Saludos cordiales, ¿qué tal? Un abrazo desde Puerto Rico para todos en el planeta Tierra. Saludos donde quiera que estés. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Junior Muñiz, muchos años en la radio puertorriqueña, llevando periodismo radial y todavía activo en la radio. Y con ustedes aquí en esta plataforma, lo dijo Junior. Vamos con las informaciones que tenemos preparadas para ustedes en la noche de hoy. Sin lugar a duda, el caso de Félix Verdejo sigue llamando la atención. Sigue llamando la atención, sigue ocupando buenas portadas en los periódicos, sigue ocupando buenas posiciones en el quehacer puertorriqueño, en la conversación. Tiene que hablar del caso de Félix Verdejo y la acusación en su contra por el asesinato de Keisla Rodríguez. Vamos inmediatamente con la información. La defensa de Verdejo presentó hoy sus primeros testigos. Dice que tiene cinco, ya presentó dos en el día de hoy. Vamos a ver de qué se trató esos testigos. La defensa presentó a dos de los cinco testigos que anunció durante la decimosexta comparecencia del día del juicio contra el ex-boxeador Félix Verdejo por homicidio de la joven Keisla Rodríguez en el 2021. Uno de los testigos fue Cruz Manuel García, preparador físico, entrenador de atletismo, que trabajó con Verdejo para varias de sus peleas. El objetivo de su regreso fue reconocer el carácter de Félix Verdejo. Reconocer el carácter de Félix Verdejo. Sin embargo, el presentador legal de Verdejo abrió la puerta para establecer que posee fuerza, posee la fuerza necesaria para conectar un puño para infligir daño sobre una persona indefensa. Boxeador al fin, imagínese esa fuerza de ese puño. Si no puedo defender a alguien, me da un golpe. Si no me puedo defender y alguien me da un golpe, ¿podría hablar? Preguntó González Delgado. No, sin un guante la cara queda destrozada porque es como darle a una piedra. Los guantes están para proteger, respondió García. La teoría del Ministerio Público es que Verdejo le propinó un golpe en el rostro a Keisla Rodríguez que provocó una fractura en la nariz que la dejó semi-inconsciente. Eso es lo que dice y eso fue lo que dijo el testigo estrella en su narración. Luego le inyectaron una droga antes de amarrar sus manos y sus pies con un bloque de construcción con alambres para transportarla hasta el puente Teodoro Moscoso y dejarla caer en la laguna de San José, donde fue encontrada sin vida. El fiscal Jonathan Gottfried aprovechó para cuestionar si el espacio, si un espacio confinado afecta la potencia de un golpe. El boxeador, los boxeadores no están sentados cuando pelean. La fuerza afecta si está sentado, según Gottfried. Sí, también varía, sostuvo el testigo. Si alguien no puede retirar el brazo para atrás porque está en un lugar confinado, afecta la fuerza del golpe, insistió. El fiscal, o sea, le preguntó. Y afecta la fuerza si está confinado y no puede echar para atrás para tirar. El boxeador sabe pegar. No importa el espacio porque el boxeador sabe pegar, dijo García. La defensa intentó establecer que Verdejo no posee un carácter agresivo ni siquiera cuando estaba haciendo peso en los días previos a una pelea de boxeo. Su comportamiento en los acuartelamientos siempre fue excelente. La mayoría de los boxeadores se componen y se ponen de mal humor cuando tienen que hacer peso. Nunca fue el caso de Félix. Siempre respetuoso, fácil para trabajar, irresponsable. Nunca fue irrespetuoso. Buscaba recuperarse de la dieta, descansar y concentrarse en la pelea. Fue lo que dijo el entrenador. En este contrainterrogatorio, tanto por la fiscalía como por el abogado de defensa, que como que está utilizando esta herramienta con el entrenador para dejar saber de que Félix tiene un temperamento distinto al que puedan pensar algunas personas. Bueno, capturan al acusado de matar a los hermanos en un restaurante en el condado. Señoras y señores, este es otro caso que ha llamado la atención del país. Está todo el mundo pendiente de lo que va a pasar con ese individuo. Hoy, finalmente, alguaciles federales arrestan al hombre luego de una vigilancia y se lo entregan a la policía estatal. Eso fue hoy que fue entregado el individuo. Él se llama Apolinar Rondón. Fue trasladado al cuartel de la policía luego de que se lo entregaran los alguaciles federales a el cuerpo de la policía estatal. El fugitivo de 30 años contra quien pesa una orden de arresto expedida por la juez Sonia Nieves con una fianza de 4 millones de dólares por el crimen de los hermanos en el restaurante del condado capturado esta mañana. El coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales, confirmó que fue arrestado en un edificio del residencial Manuela Pérez por miembros del Strike Form y del Servicio de Aguaciles Federales. Mientras que el comisionado negociado de la policía, el coronel Antonio López, explicó que esta mañana se manejaba confidencia, que lo ubicaban en el complejo de vivienda. Se estableció una vigilancia para corroborar su veracidad, siendo arrestado inmediatamente. En manos de las autoridades, el hombre que cometió este asesinato atroz, de estos dos hermanos que elaboraban con él, eran compañeros de trabajo en el restaurante Ropa Vieja, en la Asford del condado, el pasado lunes. Ya está en manos de la policía. Shadow News nos indica que se reporta el hallazgo de un hombre muerto. Sería el segundo cuerpo de una persona sin vida en el barrio Naranjo de Yauco. Cuestión de semanas, cuestión de semanas. Una mujer que caminaba por el lugar se percató de que el cuerpo, había un cuerpo de un sujeto, el cual se encontraba a orillas de la carretera. Las autoridades estaban rumbo al lugar. Estaban rumbo al lugar esta tarde, apenas hace una hora, que ocurrió el hallazgo, oscureciendo al atardecer de hoy, allá en el barrio Naranjo de Yauco. De hecho, a la radio nos llamó una señora esta semana, indicando de que se habían escuchado detonaciones de armas de alto poder en ese sector. Vamos a ver qué ocurre. Pero se está dañando el barrio Naranjo, señoras y señores. Lamentablemente están ocurriendo delitos en ese lugar. Como les dije, segundo cuerpo que se encuentra en ese barrio de la ciudad del Café Yauco. Estafador se hace pasar por licenciado y extorsiona a un dueño o una dueña de una panadería con 1.700 dólares. Eso ocurrió. Una querellante reportó en el día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, que un hombre se hizo pasar por licenciado del Departamento de Gerencia de Permisos, solicitando un pago para la renovación de unos permisos en una panadería. Y esto fue en Cuamo. Según el informe preliminar, la querellante, alegadamente, recibió una llamada telefónica del individuo, quien le indicó que debía realizar un pago de 1.700 dólares por concepto de permisos de establecimientos, los cuales, según el hombre, se encontraban vencidos. Acto seguido, la empleada supuestamente transfirió el dinero mediante Western Union y MoneyGram, la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonitos, que es la jurisdicción de Cuamo, tiene a cargo la investigación. Siguen los pescaditos, señoras y señores, todos los días hay fraude en este país. No descartan aumento nuevamente en el precio base, en la factura base de la energía eléctrica en Puerto Rico. El negociado de energía abrió hoy el proceso para analizar un aumento en la tarifa base del servicio de energía eléctrica en el país. Para esta fase inicial, la organización ordenó a Luma Energy presentar un informe que contenga los requisitos de presentación para esta revisión de tarifa base o con base en la regulación 8720. Según el ente, creada bajo la ley 572014, estos pasos permitirían que la organización lleve a cabo una revisión integral de las tarifas de electricidad en las fases 2 y 3. El negociado les recuerda a la autoridad y Luma y Genera que colectivamente tienen la carga de la prueba para justificar cualquier aumento propuesto en las tarifas y que una presentación completa es un paso necesario para facilitar la revisión del negociado de energía. Expuso el propio negociado de energía del gobierno de Puerto Rico. Otro aumento en la factura de la energía. Señores, definitivamente no nos salva nadie de esta situación. Por otro lado, señoras y señores, la FDA aprobó la primera píldora anticonceptiva sin receta que será vendida en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó en el día de hoy la venta en las farmacias del fármaco o pil, la primera píldora anticonceptiva sin receta en Estados Unidos según explicó la entidad la disponibilidad o pil sin receta busca reducir las barreras de acceso al permitir que las personas obtengan un anticonceptivo oral sin la necesidad de ver primero a un proveedor de salud. Pero ojo, ojo, hay que tomársela todos los días a la misma hora y tiene ciertos efectos secundarios. puede causar entre otras cosas dolores de cabeza, mareos, náuseas, aumento de apetito, dolor abdominal, calambres o hinchazón. Hay que tener mucho cuidado. De igual forma, la agencia dijo que no debe ser utilizado por aquellas personas que tienen o alguna vez han tenido cáncer de mama. No deben utilizar o pil aprobado o pil, un fármaco anticonceptivo sin receta que ya será liberado y puesto a la venta en los Estados Unidos según la FDA. Por último, Charlie Delgado, ¿se acuerdan de Charlie Delgado? Charlie Delgado, ex candidato, ex presidente del Partido Popular que perdió las elecciones contra el hoy gobernador Pedro Pierluisi en el 2020, aspirará a la gobernación. Así lo hizo oficial hoy en el programa televisivo jugando pelota dura. Ahí lo ven haciendo featuring en jugando pelota dura por Teleonce que maneja muy hábilmente Ferdinand Pérez. El ex candidato a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado, Carlos Orlando, Charlie Delgado Altieri. Confirmó hoy en el programa jugando pelota dura su intención de aspirar a la gobernación para las elecciones del 2024. El líder popular hizo un anuncio o su anuncio durante el programa jugando pelota dura moderado por Ferdinand Pérez voy a aspirar a la gobernación categóricamente dijo Delgado Altieri expresidente de ese partido. Hoy hace oficial Altieri sacó el 31.56% de los votos en las elecciones siendo vencido por muy poco margen por un 32.9% del hoy gobernador Jorge Pierluisi. No llegó, no alcanzó el 33%. Apenas un total de 16.934 votos de ventaja. Así las cosas señoras y señores va para la gobernación. La pregunta es ¿qué pensará el actual presidente de la Pava recientemente electo en una primaria interna sobre esta posibilidad de que Charlie Delgado los retes en primarias de ley? En diciembre tanto PNP como PPD tienen que comentar ya el proceso de presentación de candidaturas y en verano del 2024 año electoral ya debe estar todo preparado para las primarias de ley. Aparentemente Charlie va en primarias de ley contra el presidente y quien sea sería el primero no el único posiblemente que aspire lo dijo Junior gracias por estar conectados con nosotros siempre es un placer hablar con ustedes informarles les habla Junior Muñiz síganos en todas las redes sociales suscríbase en nuestro canal de YouTube un placer gracias a nuestros queridísimos amigos patrocinadores